Aquí es una foto para el primo Digo, el video Ya va bajando el primo Ya, filo A filo no le puedo dar empanadas De palmes Y no mande a 10 porque te estoy sacando video Ah, perdón Se apto para toda la familia Si, toda la familia De palmes Para adoptar a Gina Ah, si, con frijol Directo en YouTube Hombre, con todos los habitantes de Santa Rosa Que lo vean con eso me hago rico Oye, no más mamá sabe que anda aquí Ay, mi esposa Creo que ya saben abajo Que vas a bajar Ah, abajo sí, pero es que Enrique dice que es Santa Rosa No, en Santa Rosa nadie sabe La cuerda La cuerda que se puso ahí Ya la bajaron Sí, la que Bajó este Pepe en la espalda Ah, bien No, en Santa Rosa no me parece que no me puso ahí No, en la espalda